Y nosotros tenemos el padrón del año pasado, rondaban entre las 850 y 900 familias. Este año superamos las 1300 familias asistidas. Y llevando una contabilidad de la cantidad de garrafas que hemos suministrado durante todo Plan Calor hasta la fecha, tenemos más de 10.500 garrafas entregadas a los grupos familiares y más de 680 metros cúbicos entregados de leña. Así que es una cifra que ha triplicado o cuatriplicado las cifras del año anterior. Estamos a muy poco del Día del Niño y hay sectores que se están preparando y mucho. Algunos vecinos ya se han organizado, nos contaban que están recibiendo de hecho colaboración desde el municipio. Han estado conversando con ustedes. Así es, Cristina. Este año también por decisión del Intendente de estar cerca de los vecinos, cerca de los barrios, se ha decidido realizar los festejos en conjunto y en coordinación con las diferentes juntas vecinales y o referentes barriales en los barrios de nuestra comunidad. A diferencia del año pasado que se centralizó solamente en el gimnasio municipal, este año tiene la particularidad de que el municipio se acerca a los barrios y va a realizar el festejo en conjunto con las juntas vecinales. De hecho, ahora estamos en plena organización. Aproximadamente van a ser nueve los lugares donde se va a estar realizando el acompañamiento y la coordinación para realizar los festejos. Uno es el barrio Esperanza, que con la junta vecinal ya estuvimos diagramando cómo se va a llevar adelante el festejo. Se va a realizar en la escuela 372, en la Esperanza, el día 18. También en simultáneo se va a estar realizando el festejo del Día del Niño en el barrio San Francisco, con la Junta Promotora, en lo que es la Penchita y Placita del Seferino Namucurá, en el barrio Usina también, con la Junta Promotora. Justamente hoy estuvimos reunidos y ya se estuvo planificando las actividades que se necesitaban. También lo vamos a hacer lo mismo en el barrio Loma del Medio, en el centro comunitario de Loma del Medio, en Los Cipreses. Los Cipreses abarca también toda la zona del Rinconada de Nahuelpan, así que el festejo que se va a realizar allí también vamos a invitar a todos los niños y las niñas del barrio, justamente, Rinconada de Nahuelpan, donde vamos a disponer de una movilidad para trasladar a los chicos. Estamos hablando de una inversión importante, me imagino. ¿Ya hay un cálculo estimado? En términos de números no te podría precisar porque también acá volvemos a agradecer la participación de los privados, porque es muy importante esto de aunar esfuerzos para brindarle el mejor de los festejos a los niños de la localidad. Y en esto tiene una gran importancia la participación de los privados, que de hecho ya se están acercando con donaciones, son varios los comercios que están donando, que lo han hecho años anteriores también, así que ahora, sabiendo que estamos realizando la planificación en los barrios, se están sumando muchos más, así que también, bienvenida la ayuda que están brindando. Bien, respecto del trabajo que están realizando merenderos y comedores, ¿qué se ha podido establecer estos últimos días? Bueno, continuamos nosotros garantizando los suministros que se envían a los comedores y a los merenderos, tanto la fruta como los insumos, siempre y cuando, teniendo esto como premisa de que desde la municipalidad se hace un relevamiento y una colaboración, una colaboración y un trabajo en conjunto con las juntas vecinales, con algunas organizaciones sociales, pero es una colaboración, el Estado no puede cubrir la totalidad de las cuestiones que se necesitan, o los insumos que se necesitan para llevar adelante este tipo de espacios, teniendo en cuenta que también el municipio asiste a algunas organizaciones sociales en ir a buscar las cosas que ellos, digamos, que de otros lugares les llegan. Por ejemplo, nosotros vamos cada dos meses, vamos a buscar mercadería San Martín de los Andes y todos los meses vamos a buscar mercadería a San Carlos Bariloche, y eso lo hace el municipio, con los impuestos y la colaboración de los vecinos. Puntualmente ayer vecinos de Loma del Medio nos comentaban acerca de la dificultad que tienen para el merendero que funciona en el barrio y la dificultad que tienen de acceso al agua, por ejemplo. ¿Qué situaciones además han visto ustedes y qué respuestas se les puede dar? Bueno, puntualmente en relación a ese reclamo, desde el año pasado hay una propuesta de un trabajo cogestivo para hacer en el centro comunitario de Loma del Medio, perdón, de Loma del Medio en el centro comunitario del barrio Armafuerte, que si bien, digamos, es un paliativo, pero es un paliativo bastante interesante porque lo que plantea la municipalidad es generar un tanque australiano de por lo menos 10.000 litros de agua con las conexiones correspondientes como para hacer llegar el agua al centro comunitario. Yo vivo en el barrio y conozco, digamos, cómo es el terreno y sé que si el tanque australiano se coloca en algún lugar un poquito más elevado, digamos, por una cuestión de gravedad, le va a llegar el agua. Después también nosotros en la medida de lo posible hacemos asistencia de agua potable, pero bueno, también es en la medida de lo posible de lo que puede, digamos, desde la municipalidad de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando ellos nos avisan y cuando tenemos la posibilidad de contar con la movilidad, cargamos agua, vamos y le llevamos. En algunas oportunidades no llegamos, es una realidad. Pero bueno, también ahí apelamos, como le digo yo a las vecinas, a la solidaridad del resto de los vecinos del barrio, digamos. O sea, hay vecinos en el barrio que tienen camioneta, que tienen vehículos y que, bueno, por ahí pueden cargar unos bidones de agua y los pueden acercar al merendero o al comedor. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, digamos, porque la finalidad última, digamos, es que a los chicos tengan la merienda o el plato de comida, digamos. Las vecinas mencionaban acerca de dos meses sin tener agua potable. ¿Ustedes les consta esto? Mirá, nosotros fuimos a hacer asistencia y llevamos agua potable. No nos llegamos a los dos meses, digamos, pero bueno, puntualmente es como te digo. También hay que apelar, digamos, a los recursos barriales, digamos, de los vecinos y pedirles que los vecinos sean solidarios, digamos, y poder llegar a cubrir. Y aparte por ahí una aclaración, Cristina. Esto es un trabajo en conjunto. Si bien ellos en este momento no tienen el agua potable, desde acá justamente se dio la posibilidad de poder ayudarlos hasta en eso, de poder acercarles. Nosotros asistimos con la garrafa para que ellos puedan cocinar, para que puedan llevar adelante el merendero. Acercamos alimentos frescos cuando se necesita también alimentos no perecederos, cuando no es suficiente lo que reciben de las organizaciones barriales como decía Rafa, que llega a mercadería. Nosotros no contabilizamos el tipo de mercadería y dónde es distribuido y cómo es distribuido, porque eso lo resuelve y lo administra esta organización. Solamente colaboramos con el traslado y después la mercadería queda en Maginogado en la casa de uno de los referentes de esta organización. Después del tema de la distribución no tenemos información. También esto, apuntar de que si bien nosotros tenemos toda la voluntad de colaborar, de llevar el agua, colaborar con el gas, para que justamente nosotros vemos la necesidad y el poder llegar a los niños, a las niñas que van. También a nivel comunidad tenemos que colaborarnos, es decir, entre vecinos, también colaborar. La otra vez justamente estábamos hablando, es decir, en la mercadería queda en Maginogado y cada referente después pagan transportes para acercar esa mercadería. También es una posibilidad que ellos tienen, evidentemente, de pagar un transporte e ir a buscar la mercadería hasta Maginogado. Si nosotros en una oportunidad podemos llegar a demorarnos en llevar el agua, que voluntariamente nosotros estamos tratando de asistirlo en todo lo que podamos, como vecinos también, así como se organizan para ir a buscar la mercadería Maginogado, también se podrían organizar como para hacer el traslado del agua. Es decir, son situaciones muy puntuales a las que ellos por ahí están haciendo el reclamo, dentro del abanico de asistencias y de acompañamiento que estamos haciendo. Es decir, nosotros la voluntad está siempre, la cuestión de la demora de ir a buscar la mercadería, tampoco eso no es cierto porque estamos constantemente, ellos nos informan cuándo tienen que ir a buscar la mercadería a San Martín o a Bariloche y automáticamente se hace la gestión para que un transporte vaya y lo retire, que eso es un costo para la municipalidad, un costo para todos los contribuyentes. Así que todos estamos colaborando para que pueda llegar la asistencia a los que menos tienen. Lo que sí, nosotros como secretaría y como compañeros de trabajo y a nivel municipal, no vamos a fomentar lo que es la utilización de la necesidad con fines políticos. Nosotros acá tenemos transparentado todo el recurso, el vecino que quiera venir a ver en qué se asiste a cada comedor y merendero, tenemos el legajo y el archivo de cada merendero y comedor. Distinto es la transparencia por ahí que podemos llegar a ver desde los otros espacios, porque a nosotros no nos informan qué dan o a cuántos dan o quiénes son los beneficiarios. Gracias. 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 Gracias.